La reacción de un patrullero de la policía en contra de un trabajador de Transmilenio despertó la indignación de los bogotanos luego de que el uniformado le impidiera al trabajador hacer sus necesidades fisiológicas. En un video viral se observa que el hombre fue sacado por el policía del baño del portal Usme luego de señalarlo de haber evadido el pago del pasaje. A pesar de que el conductor aseguró tener permiso de un supervisor para hacer uso de las instalaciones, el policía le indicó que le realizaría una orden de comparendo. Este hecho vuelve a poner en debate las condiciones laborales de los trabajadores del sistema quienes tienen que enfrentarse a situaciones como tener los baños bajo llave. Este señor, voy a entrar al baño porque no, sé que me toqueo, al baño de la entrada del portal, porque acá no tenemos llaves, no tenemos acceso, el baño de allí está cerrado. Entonces yo como le estoy diciendo, me permite su documento para realizar una orden de comparendo porque usted me está diciendo que usted no valía pasaje, ¿cierto? ¿Dónde está escrito? ¿Por qué? Porque la ley es de que tiene que ver la igualdad para que no va a ser pasaje. ¿Pero qué tiene que ver el pasaje? Por eso lo que está haciendo. O sea, ¿valió pasaje para entrar a mi empresa a trabajar? Sí.